Yo voy a ver las cosas desde otro ángulo. Yo titulé en estos tres elementos las relaciones entre la ciencia, la sociedad y los transgénicos. Y bueno, se trata de una relación muy compleja. La relación entre la ciencia y la sociedad es una relación con muchas aristas en la cual hay a lo largo de la historia muchos encuentros y desencuentros entre la ciencia y la sociedad. Aquí para que no se me olvidara anoté al autor de un libro que se publicó en el 2016 que es desde el punto de vista económico. Él documenta, digamos, la pregunta que se hace es por qué la gente rechaza, tiene inicialmente las nuevas tecnologías o las innovaciones. Entonces, este autor hace un recorrido histórico de 600 años en la historia económica mundial y entonces encuentra cómo cada nuevo descubrimiento, cada innovación, se topa con el rechazo de las sociedades o de grupos importantes de la sociedad. De hecho, lo que plantea es que la mayoría de los avances o de las propuestas de innovaciones fracasan al final de cuentas por este rechazo. Y solamente son algunas las que sobreviven a esta relación tan compleja, a este enfrentamiento. Cada vez que hay un nuevo descubrimiento, una nueva tecnología, una innovación, se topa con el desarrollo de sectores, se topa con la oposición de diversos sectores de la sociedad y eso ocurrió desde que surge, por ejemplo, pone como ejemplo, digamos, en el siglo XIX cuando surge la margarina para sustituir a la mantequilla, que la vida de Anaquel de la mantequilla es muy breve. Entonces, fue una innovación que fue rechazada terriblemente por la sociedad en aquel momento. La imprenta incluso también sufrió embates de algunos grupos que no querían que, por ejemplo, el Corán tuviera esa versión impresa que sustituía la oralidad. En fin, la corriente alterna, el surgimiento de la corriente alterna. Y así podemos ver que al largo de la historia, en la relación de la ciencia con la sociedad, hay esta relación que no siempre es bienvenida a los distintos descubrimientos y en el caso de los transgénicos esto no es la excepción. En el caso de los transgénicos, además, esta confrontación, este debate que se da con la sociedad es muy visible a nivel mundial y en nuestro país también. Lo que yo quiero mostrar con esta ilustración es cómo, en la actualidad, ya en nuestro momento, la relación entre la ciencia, la tecnología y la innovación, aquí le llamo ciencia para simplificar esos tres elementos. La relación se establece, o sea, de distintas maneras. Por ejemplo, la relación entre los científicos con la sociedad puede seguir distintos modelos, pero en todos los casos hay un intermediario en estos modelos, que es un campo en el cual yo, digamos, me he desarrollado más, que es el de los medios. La relación entre los científicos y la sociedad se hace a través de los medios, de medios de comunicación. Y aquí hay varios modelos para explicar esta relación. Un modelo que podemos llamar un modelo unidireccional, en la cual, digamos, lo que dice la ciencia es lo que se transmite al resto de la sociedad. Y este es, por ejemplo, un modelo que se sigue mucho dentro de las instituciones científicas. Es decir, yo, digamos, los centros generadores de conocimiento, la ciencia, el conocimiento se produce en centros o en instituciones especializadas en la creación de conocimientos y de ahí va ese conocimiento hacia la sociedad. Y, pero existen otros modelos, por ejemplo, el que está aquí en la parte de abajo, como B, en la cual no solamente la ciencia tiene cosas que decirle a la sociedad, sino también la sociedad tiene cosas que decirle a la ciencia. De tal manera que entonces aquí estamos frente a un modelo multidireccional, en la cual no solamente se habla en un solo sentido, sino que también hay una respuesta que se expresa y que se distribuye entre toda la sociedad. Aquí es muy importante el entender, o sea, con mayor, un poco más de precisión, ¿a qué nos referimos cuando decimos la sociedad? Porque muchas veces, y a mí como profesor, cuando se explican las relaciones entre la ciencia y la sociedad, mucha gente se imagina que la sociedad es la señora que sale de la cocina secándose las manos con el delantal. Y entonces la imagen que tenemos es como una imagen muy idealizada de que la sociedad son los buenos, o la sociedad es algo que nosotros nos imaginamos, pero que en realidad no es así. No es así porque la sociedad, digamos, a la cual se refiere, me estoy refiriendo en esta diapositiva, incluye a toda una serie de instituciones. La sociedad está formada, de acuerdo con estudios como los que realizaron especialistas como Marcos Kaplan, la sociedad está integrada por el ejército, por la iglesia, por el poder económico, por el poder político. En fin, digamos, no es esa imagen idealizada que tenemos cuando nosotros nos estamos refiriendo a la sociedad, sino que es una serie de sectores que están integrando a este... Y entonces este diálogo, unidireccional o multidireccional, como lo queramos ver, se está estableciendo con un conjunto de sectores que no son homogéneos, en los cuales hay ideas, no voy a referir un poco más adelante a este punto. Pero entonces la ciencia se transmite, o sea, se relaciona con la sociedad a través de medios de comunicación, pero la sociedad también tiene que decirle cosas a la ciencia. Por ejemplo, digamos, si hablamos de, por ejemplo, la utilización de embriones humanos para la investigación, entonces, digamos, la clonación, en fin, cuando tratamos esto, hay sectores sociales que tienen una respuesta hacia la ciencia, y que dicen, no, momento, es que un ser humano está desde el momento en que ocurre la fertilización de un espermatozoide por un óvulo, entonces se está cometiendo un asesinato. Digamos que ese es el tipo de cosas que se dan. Por ejemplo, la producción de armamentos sofisticados, hay sectores de la sociedad que dicen, momento, o sea, tenemos que pagar esos proyectos, tenemos que preparar esos esfuerzos científicos que se dan en esa dirección. En el caso de los organismos genéticamente modificados, que es el caso que estamos discutiendo, pues es más que evidente cómo hay sectores de la sociedad que dicen, bueno, muy bien, se están realizando estos programas de investigación, pero eso está dañando, de ciertas maneras ya se ha argumentado aquí, y se va a seguir argumentando seguramente sobre el asunto, están dañando de cierta manera al medio ambiente, a la salud, en fin. Entonces, esta es parte de la complejidad que tiene esta relación. Y entonces, si nosotros lo vemos de esta manera, digamos, ponemos aquí, tengo algunos de los elementos, de los sectores que integran a la sociedad, esto nos permite poder afirmar que existen en la sociedad multiplicidad de decisiones respecto a distintos temas. De tal forma que, por un lado, digamos, ante temas, ante problemas, que son muchos de ellos de carácter científico, como por ejemplo, cambio climático, digamos, y esto lo tenemos al ejemplo, con nuestros vecinos del norte, el presidente de Estados Unidos, que niegan el cambio climático. Entonces, las vacunas hay quienes sostienen, en el mismo caso del presidente Trump, que sostiene que las vacunas son inapropiadas porque producen autismo, o bien, digamos, los embarazos en adolescentes, como un problema de salud pública, en las cuales hay personas que rechazan los, por ejemplo, los anticonceptivos de emergencia, con el argumento de que producen el aborto. De tal manera que aquí, digamos, hay una serie de creencias y una serie de puntos de vista, dependiendo de los sectores sociales que están participando en estos debates. de tal manera que se tiene que encontrar, la sociedad en su conjunto, tiene que encontrar un criterio para poder actuar como sociedad. Es decir, frente a temas como estos, como cambio climático, como vacunas, embarazos en adolescentes, tiene que encontrarse un criterio por el cual actuar y por el cual los gobernantes tienen que definir sus estrategias, sus leyes y demás. Y este criterio que se busca, que no siempre es fácil llegar a unificarnos todos para sostener que este es el criterio válido para que una sociedad actúe, tendría que estar basado en la evidencia científica. ¿Por qué? Porque es la herramienta principal con la que dispone, digamos, nuestra especie para poder enfrentar los distintos problemas y retos que se le presentan como sociedad. Muchos no estarán de acuerdo con que ese es el criterio que se deba de seguir. Por ejemplo, quienes están en contra de la utilización de los anticonceptivos nunca estarán de acuerdo en que la evidencia científica sea el criterio para poder actuar frente a un problema de salud pública, por ejemplo. Pero como sociedad tenemos nosotros que pugnar, o al menos ese sería el punto de vista que habría que defender desde espacios como este, de que la evidencia científica es el criterio que nos puede permitir actuar como sociedad para enfrentar todos estos problemas. Pero el asunto no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque existen distintos aspectos controversiales dentro de lo que llamamos en términos generales la evidencia científica y todo el mundo podría estar de acuerdo. Bueno, sí, la evidencia científica es lo que tiene que guiar nuestros actos como sociedad, pero en este punto existen aspectos que son controversiales y voy a regresar a esa misma lámina un poquito más adelante, pero necesito aquí hacer un paréntesis sobre el tema que más me preocupa en relación con los transgénicos. Y es, por ejemplo, que tenemos toda una serie de temas controversiales. Ya vimos aquí, ya tuvimos oportunidad de escuchar tanto en la intervención del doctor Bolívar Zapata como de Julio Muñoz algunos de estos temas. Entonces, hay temas en que en torno a los transgénicos tenemos una variedad de temas controversiales. Aquí ni siquiera están todos, pero pongo algunos que considero los más importantes. Bueno, hay preguntas. Bueno, hay daños a la salud por el consumo de transgénicos. Ese es uno de los temas en donde evidentemente lo acabamos de ver, hay una controversia. Hay daños al medio ambiente por la dispersión de transgenes. Ese es otro tema que es motivo de controversia. Han aumentado realmente los rendimientos agrícolas con los cultivos transgénicos. Digamos, porque la motivación principal de esta se basa en producir de una manera más eficiente alimentos de buena calidad. ha disminuido el empleo de agrotóxicos. Es inocuo el empleo del glifosato, por ejemplo. Son distintos temas que son controversiales. Aquí puse aspectos éticos. No me quiero meter mucho en eso, aunque son muy importantes, pero nada más quiero decir algo que a mí me llama mucho la atención y es que, por ejemplo, una parte muy importante es que si los alimentos transgénicos son inocuos son inocuos y demás, bueno, por lo menos deberíamos de poder preguntarle a la sociedad si quiere consumirlos. Porque llegamos al supermercado y están ahí las papas y todo eso y pues no hay otra opción, aún no me preguntaron. Y yo debo decir que yo no estoy en contra de los transgénicos. Y justamente no estoy en contra desde el punto de vista que voy a decir en este momento. ¿Por qué? Porque los transgénicos son una posibilidad que tenemos en el mundo, o sea, que tenemos los humanos para poder enfrentar retos que tenemos ya encima pero que van a seguir agravándose. Por ejemplo, frente a los efectos del cambio climático modifican totalmente la agricultura mundial. No son los transgénicos los que están afectando a la agricultura, sino hay otros factores como el cambio climático que ya cambiaron, ya están cambiando el panorama, lo que se siembra en un lado, lo que se venía sembrando en un lado, ya no se puede sembrar en ese lugar, sino que se tiene que ir desplazando. Las especies, tanto animales como vegetales, se van desplazando por efecto del cambio climático. Entonces, en el terreno de la agricultura, los transgénicos brindan una posibilidad muy importante para poder enfrentar este fenómeno. Por ejemplo, digamos, con el hecho de que puede haber plantas que se pueden desarrollar en ambientes extremos, en ambientes, por ejemplo, en los cuales se convierten en ambientes con sequías, por ejemplo, y podría mantenerse la productividad, la producción de alimentos en condiciones y sistemas. Entonces, la investigación en el campo de los transgénicos es algo central, es algo de primera importancia desde el punto de vista de la agricultura y desde el punto de vista humano. Otro son los escenarios nuevos que se presentan a la investigación en ese terreno, como sería la edición genética. Digamos, la edición genética es una tecnología muy reciente que nos permite también modificar los genes, ya sea modificarlos cortando una secuencia de ácidos desoxiridos nucleicos o bien insertando en ese sitio un gen que le da a ese organismo propiedades completamente distintas. Otro campo es el de la biología sintética, con el cual también es posible que a partir de los elementos básicos de la molécula de ADN se puedan construir organismos que puedan ser de utilidad tanto desde el punto de vista médico como desde otros puntos de vista. Entonces, yo creo que aquí uno, el punto que yo quiero resaltar como el más importante de esta breve charla porque yo no voy a ocupar seguramente todo mi tiempo, pero es este, digamos, es resaltar la importancia de la investigación en el tema de los transgénicos. ¿Por qué? Porque en este debate se han aparecido posturas completamente antiscientíficas. porque en todo este debate no solamente es de transgénicos sí o transgénicos no, sino es de investigación sí o investigación no. Y ese es el tema más riesgoso desde mi punto de vista. Y hay sectores que aprovechan y construyen discursos a partir de este sentimiento que se da entre distintos sectores contrarios a la siembra, a los cultivos transgénicos y demás. Entonces, mezclan toda una serie de argumentos en los cuales le ponen ingredientes como alas transnacionales están detrás de todo esto y todos los que están a favor de el mínimo asumo de que se debe de hacer trabajar con los transgénicos son agentes de las transnacionales. Entonces, ustedes dicen en un auditorio con un nivel digamos con un bajo nivel si ustedes dicen ah no, transgénicos transnacionales pueblos originarios y demás y demás, bueno, pues ya prácticamente hay que linchar a todos los que están fuera de ese pero en ese discurso que combina todos esos elementos hay una agenda muy clara que lo que busca es detener la investigación científica y ese es el riesgo más importante que yo quiero advertir. Ahora, de tal manera que aquí digamos adelanto la conclusión que en ese debate pareciera que hay cosas en las que no nos vamos a poner de acuerdo que no estamos de acuerdo ya vimos con las dos primeras intervenciones ya vimos que está complicado el asunto pero lo que sí podemos es estar de acuerdo en que es indispensable importar la investigación científica y tecnológica sobre los organismos genéticamente modificados ¿por qué? porque para resolver todas las para resolver digamos todas las todos los temas controversiales lo que se necesita ¿cómo vamos a resolver de una forma clara y definitiva si los alimentos transgénicos producen o no producen daños? pues haciendo investigación científica replicando los experimentos que eso es lo que lo que falta replicando los experimentos como los de Ceral digamos ¿cómo vamos a saber si si el glifosato realmente es dañino o no lo es y lo vamos a seguir escuchando digamos ¿cómo vamos a discernir sobre eso si no es mediante la investigación científica y tecnológica? entonces este es el punto de acuerdo en el cual si nos podemos aproximar porque además hay otros en los cuales en este transcurso de los años se ha visto que a pesar de que son posiciones tan extremas aparentemente tan extremas hay puntos en los cuales se ha logrado una aproximación interesante por ejemplo en el caso cuando se afirma que hubo una época en que se negaba que los transgenes los genes introducidos en estas plantas pudieran contaminar otros cultivares particularmente en el caso de maíz todos recordamos el trabajo de Gustavo Chapelle en el cual se le fueron encima cuando él planteó esta posibilidad ahora ya es un hecho aceptado por todos los sectores científicos que seriamente están trabajando en esto que esa contaminación existe ahora lo que pasa argumenta que no le hace nada a la biodiversidad y otros dicen que sí le hacen pero de todas maneras hay puntos en los cuales se ha ido avanzando y es gracias a los resultados de la investigación científica de hecho digamos la doctora Elena Álvaro aquí presente ella fue merecidamente la cadáver con el Tribunal Nacional de Ciencias precisamente por mostrar sin lugar a dudas que esa dispersión de transgenes en el maíz ocurre ok entonces este es un punto en el cual puede haber un acuerdo porque si lo hay de una manera decidida en el sector científico eso que dejaría echaría por tierra todas las pretensiones de eliminar la investigación científica porque además esa pretensión no nada se da para el estudio de transgénicos se da en el campo de la nanotecnología se da en el campo de la genética digamos en el campo de la los estudios terapéuticos a partir de células embrionarias en fin toda una serie de campos aquí regreso a esta a esta lámina porque en el caso de los transgénicos entonces decimos bueno si todos los sectores sociales tenemos que estar podemos unificarnos o podemos decidir como sociedad que rumbo le vamos a dar como vamos a entrar los retos a partir de la evidencia científica es lo que todos quisiéramos aunque no sé si lo vayamos a lograr todavía en este en este país pero es hacia donde vamos entonces las decisiones ejecutivas legales y judiciales en torno a los transgénicos deben tomarse con base en la evidencia científica disponible esa sería la cosa pero pero resulta que y aquí todo este debate que estamos teniendo y demás es una buena oportunidad para examinarlo como un fenómeno lo que está pasando en nuestro país y lo que está pasando dentro del campo de la ciencia ¿por qué? porque en el caso de los transgénicos existen también una diversidad de visiones acerca de los transgénicos y entonces no podemos hablar de una comunidad o de una o un conjunto o un grupo científico que tiene una causa común que es a partir de la cual pueden actuar los tomadores de decisión en torno a transgénicos porque hay un desdoblamiento en las comunidades científicas que estamos atestiguando aquí hay un desdoblamiento y aquí lo que pasa es que no lo que pasa sino lo que se puede observar en esto es que en estos dos que podemos agujar en dos digamos puede ser que haya más vemos por ejemplo una cosa bien interesante porque estamos hablando de científicos o de un debate científico del más alto nivel realmente donde participan y para mí sí es importante digamos no que la autoridad sea la que diga y eso lo convierte en cierto pero sí me parece relevante que sean los grupos científicos de mayor experiencia y de más alto nivel quienes participan en este en este debate en el mundo y en México y que es lo que se observa aquí que los resultados o métodos empleados en la investigación no resultan satisfactorios para el otro para un grupo científico no resultan satisfactorios como es el caso de lo de Seralini digamos parte de que de los argumentos con los que se retractó ese artículo fueron precisamente que la metodología y demás las especies las ratas Winstar en fin Winstar o también que existen interpretaciones distintas ante un mismo resultado digamos hay un trabajo y entonces se ve desde distintos lugares se ven se ven y se derivan cosas diferentes a partir de un mismo resultado eso me parece sorprendente y sumamente interesante en el punto de la ciencia y que quiere decir esto esto ya nos lleva a entrar a un punto y que es que la ciencia no necesariamente es algo que se rige por reglas rígidas que son pues la objetividad la imparcialidad y demás sino que en la investigación también se observan sesgos de distintos y hay muchos ejemplos por ejemplo en un campo en el que yo he trabajado durante varios años que es el de la diferenciación sexual digamos en donde la investigación que se realizó durante muchos años estaba siendo digamos tenía una influencia un sesgo dado por una visión de explicar un fenómeno como es la diferenciación sexual a partir de solamente los datos obtenidos de la investigación en hombres en el desarrollo sexual masculino entonces eso nos daba como que la idea de que todo era así cuando en realidad ahora estamos viendo que no es así sino que hay elementos desde otras desde otro lado que implican que también hay un desarrollo en fin pero no me voy a meter en este tema porque no es el tema de este debate pero si quiero mostrar que hay ejemplos en los cuales se aprecian estos estos y eso quiere decir que entonces una posible explicación de por qué grupos de muy alto nivel pueden tener estas visiones diferentes respecto de un mismo tema tendría que tener una explicación epistemológica que podría quedar encuadrada en lo que se ha denominado recientemente como el conocimiento situado es decir que dependiendo del contexto en el cual se desarrolla una investigación y demás se llega a tales o cuáles conclusiones de tal manera que hay un tema aquí de debate más allá de los transgénicos que nos lleva a preguntarnos por qué ocurren estas diferencias si no es un tema trivial para nada y cuál es el riesgo que tenemos aquí el riesgo que tenemos es que es que la ciencia pierde el control de las decisiones sobre los transgénicos ¿por qué? porque si yo fuera un funcionario bueno mejor no porque no me gustaría ese si fuéramos extraterrestres si fuéramos extraterrestres y viéramos esto tomáramos una fotografía o viéramos la fotografía de lo que está pasando aquí y nos preguntarían bueno las decisiones ejecutivas legales y judiciales en torno a los transgénicos deben tomarse con base en evidencia científica y entonces observamos esto en la comunidad científica de México aún se están debatiendo aspectos centrales en torno a los transgénicos que dificultan la toma de decisiones y entonces a partir de qué elementos se toman esas decisiones actualmente en México si vemos que hay una imposibilidad objetiva de tomarlo con base en la evidencia científica solamente y entonces aquí es donde predominan y donde entran y no es porque yo quiera descalificar sino que entran aquí digamos por todos los grupos de presión política que son que pueden que son todos sectores de la sociedad que sin estar guiados por las evidencias científicas están guiados por sus propios derechos o intereses para poder para plantear las cosas y eso lleva a la prohibición de cultivos transgénicos eso lleva en algunos países a que se aprueben sin tener mayores datos en fin entonces queda esto del garete y ahí es donde estamos todos ahí es donde estamos y va a ser nos vamos a llevar un poco de tiempo en llegar a una posición más o menos unificada pero que solamente puede estar basada en esto con esta es la última diapositiva que ya de hecho ya la vimos pero donde quiero yo enfatizar precisamente el papel de la investigación científica que debe ser en México eso sí lo podemos hacer ya acrecentar y más porque ya hay ejemplos en México de que a partir de todas estas presiones políticas se han reducido o se han cancelado proyectos de investigación sobre transgénicos precisamente a partir de todas estas presiones y yo creo que este es el punto más importante por lo menos desde mi perspectiva a tratar el día de hoy muchísimas gracias aplausos el día de hoy